Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enric y voy a hablaros de mi técnica, mi creación propia, que es Pulso de Vida. Es un sistema de energía, es un sistema de herramientas y sobre todo también de entender o de ver la vida y de vivirla de una manera pues a lo grande, de una manera donde podemos tener lo más grandioso de nosotros, conectar con nuestra potencia, conectar con nuestra grandeza como seres más allá de lo que hemos visto como normal. Entonces uso herramientas, herramientas que uno puede aprender fácilmente y que puede aplicar a uno mismo, es decir, para su propio cuerpo, para su propia energía, cambiar esa energía que sentimos, cambiar cómo sentimos nuestro cuerpo, cambiar cosas en nuestro cuerpo y también cambiar situaciones y sobre todo empoderarse y alinearse con nuestra propia vibración, con nuestro propio pulso de vida. Todo es energía, la base de todo, la madre de todo es la energía. Entonces si podemos ser exitosos, es decir, presentes en el campo energético, en el mundo energético, vamos a ser capaces también de crear un cambio y crear mucho más de lo que estamos buscando también en esta realidad física. Entonces estas herramientas sirven para uno mismo, como decía, pero también para aplicar a otras personas y se pueden usar de distintas maneras, desde el presente como a distancia y crear más y más pues un cuerpo y una realidad, una vida donde tienes más energía, donde tienes una frecuencia más alta, una vibración más alta y puedes disfrutar mucho más de este regalo de vida, puedes disfrutar mucho más de quien eres.